Hay alegría y satisfacción, es lo que impera en la Academia de los MEX de Nueva York de Boca Chica al graduar de bachilleros a 56 prospectos en una jornada en conjunto con varias instituciones educativas. En el evento se resaltó que la gerencia y administración de los MEX como equipo de grandes ligas valora en gran manera este tipo de actividades. Mucha felicidad de haber logrado esto en el día de hoy, después como tú dices, muy bien, hace dos años. Tener a esos muchachos, finalmente graduarse de bachiller, y tenemos de novedad que hemos ampliado mucho más todavía a toda Latinoamérica. Tenemos muchachos de Venezuela, México y otros países. La educación, para Major League Baseball, la educación de nuestros jugadores es fundamental. Es por eso que cuando ingresan a nuestras academias, los jugadores reciben formación dentro del terreno, pero también fuera del terreno. Eso es un logro más, porque como sabe, fuera del terreno somos seres humanos, y es algo que ellos lo van a llevar a diario, en su diario vivir. Algo que lo va a ayudar a poderse comunicar mejor con los demás. Una iniciativa fabulosa que debería replicarse en todas las escuelas de béisbol. Es la graduación número 11, Centros APEC de Educación a Distancia, CENAPEC, en esta academia. Pero en esta oportunidad se trata de una actividad mixta en conjunto con la Escuela de Altos Estudios, formación con excelencia. La investidura también tiene un toque especial, ya que tres empleados de la academia obtuvieron sus títulos de bachilleres igualmente.